¡Hola, Cés! Bueno, hoy vamos a hablar de burbujas y de máxima calidad. Vamos a conectar con Josep María Pujol Busquets. Y vamos a hablar de todo lo que son cava de parajes, cavas naturales y muchísimas cosas más que vamos a descubrir. Gran enólogo con un currículum que no nos vamos a acabar. Sé que hay por aquí muchos fans de estos cavas. ¡Hola, Josep María! Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Pues estoy en el enoturismo de Altalella, de la finca, y rodeado de botellas de cava nuestras. Ya, que también, ¿eh? Estoy rodeada de cava. Estás 6 o'clock, que va a ser la nueva hora de las burbujas. Pero un momento, Josep María. Primero de todo, tenemos que decir a la gente que nos está viendo que he tenido un problema muy de rubia al hacerte la entrevista, que es que yo te estaba... Somos amigos desde hace muchos años, ¿no? Estas familias, ya lo he explicado por aquí, que hasta casi estuve antes de parir a Leonardo en casa, comiendo con vosotros. Pero es que lo fuerte es que yo, intentando contactar contigo como Josep María Pujol Busquets, que te tenía grabado, no me contestabas. Porque yo te tenía grabado como musagadetas. ¿Puedes explicarnos esto? Bueno, cuando tú eras muy, 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 muy pequeña, yo creo que tenías un par de años o tres, no más, estaba muchas veces a la tienda de tu familia, porque nosotros también teníamos otra tienda de vinos. ¿Y la tenéis, Cristina Guillén, en Badalona? Cristina Guillén, en Badalona. Y estabas siempre jugando por allí. Si yo iba con mi hija mayor, con Mireia, os poníais, os escondíais por dentro de las cajas y tal, era muy bonito. Y además tú tenías un cuerpo muy apetecible, con el buen sentido, ¿no? Que se puede hablar de los niños. Y yo siempre me acuerdo que te mordía un poco. A mí me pasa con el Leo también. Te mordía un poco los bracitos y estas cosas. Y tú me hablabas de que era el mordiditas, ¿no? Por ejemplo. El mordiditas. Te mordía siempre un poco. Claro, y claro, yo como José María puso el busquets, pues claro, no te tenía grabado. A ver, también tenemos que decir que has sido el corrector de mis libros, juntamente con mi padre y con Chisbarra China. Bueno, hemos dicho alguna cosita. No, no, tú eres siempre el corrector. Pero, a ver, ¿por qué me atrevo a tener este corrector? Pensad que es enólogo por la Universidad Rubídez Virgili de Tarragona. Ingeniero técnico en industrias agrícolas por la Universidad Politécnica de Barcelona. Y también máster en enología. Luego, bueno, o sea, cuando he dicho a mi padre dónde ha trabajado, José María puso el busquets, y me ha dicho, mira, pregúntale en qué DO no ha trabajado. Porque te hemos visto elaborando en Priorato, en Rivera del Duero, en Aleya, of course, en Cava, en Penedés, que has sido también presidente de la DO. También, también. Sí, sí, he hecho de todo ya. Yo creo que he trabajado también en Rivera, en el Chacolí, en el Piamonte, en el Loire, en el Loire, en Champagne, no recuerdo, en Mallorca, en Canarias. En Canarias, of course, con ese proyecto. En Martini. En Martini, 10 años, con el grupo Martini, que tenía espumosos en Alemania, en Francia, en Italia, en España. Fue muy divertido. Lo de Martini fue una experiencia magnífica, porque a los 29 años que se te abra la posibilidad de viajar por el mundo de los espumosos como técnico, fue fantástico. Fue una locura. Mira, por aquí B&B te dice que eres un gran enólogo. Ahora hablaremos que eres profesor de enólogos, pero sobre todo por aquí están diciendo que es fantástico. Nos dice Alejandro Graulara. He colaborado con ellos en el no turismo, con Alta Ley. Ahora hablaremos de todo el equipo, de Valerí en comunicación, de Mireia y Georgina, de Cristina Guillén, que ya sabéis que es un personaje de este equipo, que es seguramente mi preferido. Y bueno, dice que hacéis un gran trabajo. También es verdad que en el no turismo os hemos visto hacer de todo, conciertos, actividades para niños, cosas muy gastronómicas. Sí, el no turismo ha sido un gran medio de comunicación que hemos puesto en marcha en el momento que hemos tenido las instalaciones y la gente adecuada para recibir al mismo nivel que creemos que hacemos los cabas y los vinos. Y la respuesta ha sido brutal. Hemos tenido una gran respuesta. Y de hecho, bueno, ya llevamos ahora 15 días volviendo a trabajar porque ha pasado el confinamiento en este aspecto, vigilando todo lo que hay que vigilar. Pero hay realmente unas ganas de meterse dentro del mundo del cava, en Alta Ley, porque estamos justo en medio del viñedo y tenemos toda la gente que colabora con nosotros, está muy preparada y ayuda mucho al conocimiento de nuestros productos y de nuestro entorno. Lo que decíamos de la docencia, que has dado clases de enología, de enotecnia, de gestión de empresa, has hecho en País Vasco, en la Facultad de Enología, Rubiera y Virgili, en la Escuela Superior de Agricultura de la Universidad. Es que has estado siempre en todos los sitios, pero al final, ¿dónde es tu casa? Donde han crecido tu familia y tus hijas, aunque tienes dos nietos, ha sido, tu casa es Alta Aleya, el sitio más bonito del mundo. Hombre, el sitio es muy bonito y como yo creo que las cosas no son nuestras, sino que las administramos durante un tiempo, el tiempo que me ha tocado administrar lo de Alta Aleya ha sido maravilloso porque estamos en medio de un parque natural, todo viñedos, al lado del mar Mediterráneo y con un producto excepcional, en este caso, como es el Cava, que permite disfrutar un entorno mágico y bebérnoslo, además. Totalmente. Vuestra obsesión, ¿no?, es esa evolución, el profundizar siempre en esa agricultura y que quede reflejada en nuestros vinos espumosos de Deo Cava. Exacto. Nosotros hablamos un poco atrevidos, diciendo que intentamos hacer cabas y vinos transparentes. ¿Qué quiere decir transparentes? Pues que a través de ellos se vea el origen, la crianza, las variedades, las personas que lo han hecho, ¿no?, que hablen organolépticamente con el que los consume y le explique cosas. porque llega un momento que finalmente el Cava o el vino está solo con el consumidor. Y además, una cosa que a mí me ha parecido siempre muy bestia del mundo del vino y del Cava, que se lo introduce dentro. Es decir, no es que vamos a ver una película o leemos un libro o escuchamos una música. No, no. Hacemos una apuesta tan bestia como introducir ese líquido dentro de nuestro cuerpo y formar parte de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esto requiere un compromiso de sanidad, de todo, porque es un compromiso muy atrevido. Sí, sí, sí. Bueno, cuando hablabas de todo esto, también he estado preguntando ¿empezaste en Jaume Serra cuando estaba en Aleya? Antes de la Mili. Antes de hacer la Mili. Imagínate. ¿Esto qué edad es? Esto era, yo tendría veintipocos, veinti muy pocos. Te hemos visto en Parchet, en Marqués de Aleya, en Marqués de Monistrol. Sí, sí. En muchos sitios, en muchos sitios. Hemos hecho unos cuantos millones de botellas dando vueltas por ahí y aprendiendo mucho de los errores, aprendiendo de la gente que sabe mucho, intercambiando mucha información. Yo he tenido la suerte junto con mi generación que logramos dar mucho valor al Cava para que fuera ya un producto internacional de nivel, ¿no? que fuéramos capaces de pagar un nivel de dinero que permitiera elaboraciones sofisticadas, difíciles y que nos permitiera codearnos con los grandes espumosos del mundo y intercambiar opiniones sobre elaborar con sulfuroso, sin sulfuroso, más crianza, menos las variedades. Todo esto ha sido muy divertido y de hecho hemos dado muchísimo valor los técnicos de mi generación al Cava como producto internacional. Sí, y da gusto encontrar en esas cartas de vinos internacionales, ¿no? Vuestras burbujas. Aunque nos puedes explicar el tema de Privat Mirgin, que Mirgin es Mireia y Georgina, ¿no? Bueno, nosotros hace a ver si me acuerdo, tres años, ¿sí? Tres años vendimos una marca que teníamos que era la marca Privat porque habíamos ganado un tender muy importante en Suecia, muy importante, que era un concurso de todos los espumosos del mundo, todos, orgánico y lo ganamos y nos exigían unas cantidades de venta enormes y realmente hubiera cambiado un poco la esencia de Altalella, ¿no? Que es una empresa que básicamente y sobre todo es familiar con productos diferenciados, pequeñas cantidades de cosas, etc. Entonces llegamos a un acuerdo con la familia Suquere, Perelada y les vendimos la marca y hasta hoy les seguimos ayudando técnicamente en la elaboración para que hagan un producto magnífico como siguen haciendo evidentemente y esto nos permitió tener un músculo financiero para llegar a tener 50 hectáreas de cultivo propio y pasar todos nuestros productos de Altalella a gran reserva. Nosotros hacemos todo, tienen mínimo de tres años de crianza y trabajamos con la marca Mirgin que es el nombre de nuestras dos hijas Mireia y Georgina Mirgin ¿no? Recuerdo muchas anécdotas de esto ¿no? De hablar con una muy famosa que siempre la explico y si tengo tiempo la explico que cuando hicimos me parece que era el 25 aniversario de boda nos dijeron que en el entonces restaurante Drolma que era muy Barcelona con José María Puig Corvé que estaba de sommelier que nos ve desde está en Costa Rica trabajando sí, sí, ya lo sé pues con él nos dijeron que en el carro de espumosos de entrada habían puesto el Mirgin nuestro nos hacía muchísima ilusión porque esto a los elaboradores siempre nos hace mucha ilusión muchísima ilusión y fuimos y no nos conocían y me acuerdo que cuando pasaron el carro iba con Cristina mi mujer y mis dos hijas Miria y Georgina y nos ofrecieron el producto y lo catamos y el sommelier nos lo presentó magníficamente pero espectacularmente o sea explicó perfectamente las variedades el tipo de suelo que tenemos en Aleya la salinina y al final de todo me acuerdo que solo le dije oye ¿y por qué se llama Mirgin? y me dijo pues no lo sé yo le dije mira porque estas dos chicas una se llama Mireia y otra Georgina y nos reímos mucho pero vaya es una manera porque nosotros pensamos que el packaging que las marcas que la presentación que todo tiene que tener un porqué o sea no ser solamente fantasía postureo exacto sino que tienen que explicar un poco algo del producto que visualmente nos lleve al tema del producto en sí ya pero es que vuestras presentaciones ahora vamos a hablar de los cabas de paraje y tal pero perdonad puedo beber un poco ¿no? sí yo también estoy aquí con mi cava pero perdón ¿podemos hablar de esta botella? sí mira esto es el concepto lo que en Francia llaman la botella fantasía que tiene un porqué o sea no es porque sea bonita no tiene la botella fantasía todas las casas las grandes millones espumosos del mundo tienen una botella especial porque es la botella que asegura el origen o sea una botella estándar puede haber un mercadeo de una bodega otra cambiársela y pegar la etiqueta de uno y venderla en cambio la botella especial asegura absolutamente su origen en el caso nuestro como nos Altaleya estamos en Aleya quisimos reflejar el origen de los vinos de Aleya los vinos de Aleya tradicionalmente se habían hecho siempre en botella alsaciana o botella larga por esto escogimos esta botella para espumoso evidentemente pesa mucho más está mucho más reforzada pero refleja claramente su origen de Aleya no y nos encanta por aquí también tengo el gran reserva lo que comentabas que todos tus cabas son vendimia manual viña ecológica de origen toda la producción vinificada en la propiedad crianza mínima de 30 meses siempre con añada sin licor de expedición con fecha de huelle y aparte que tenéis el único cava de paraje ecológico elaborado en un parque natural esto como titular de una bodega es mucho nos puedes en trocitos explicar todo bueno son muchas cosas pero voy resalto las más significativas cuando decimos sin licor de expedición decimos sin licor de expedición como brut nature o sea sin azúcar pero además sin licor de expedición porque hay espumosos que cogen vino viejo lo enrancian lo ponen en pánica etcétera etcétera entonces no tiene azúcar pero sí tiene un licor de expedición nosotros hace muchos años nuestro sueño era y sigue siendo vaya elevar el cava a gran vino quiere decir que hable del territorio que hable de la añada que hable de las personas que lo han hecho por tanto no lo puedo maquillar si lo maquillo lo estandarizo y nosotros los consumidores de alta lella creemos que son consumidores que aceptan la variabilidad de la añada la variabilidad del clima etcétera etcétera y del sistema de elaboración entonces en esto creemos que es muy 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 importante porque igual que a un vino tinto o a un vino blanco antes de embotellar no le adicionamos nada hacemos este concepto para dejarle la expresión del frescor de la personalidad de la añada del terreno de las variedades de las crianzas de las personas que hay detrás etcétera etcétera y queremos que nos hable de esto el producto y nos hable también el packaging de esto que nos induzca a entender lo que hay detrás pero es crianza mínima de 30 meses es todo vendimia natural vendimia manual es todo un catálogo de intenciones muy potentes de vinos super premium que aparte de espumosos son orgánicos y son naturales sí a ver nosotros desde el origen ya apostamos por la agricultura ecológica ya nacéis con viñas ecológicas siempre siempre esto lo tenemos clarísimo además es un poco chistoso porque cuando empezamos nos tomaban un poco en broma era un chiste malo y evidentemente está clarísimo que todo el mercado de calidad está viendo como un loco hacia lo ecológico lo certifiquen o no hay grandes vinos en un mundo que trabajan en agricultura ecológica y no ponen en el sello de cultura ecológica y nosotros hace 16 años hicimos el primer cava natural que se hizo en España el nú en ese momento se llama nú nú en este momento tenemos una gama que son nombres de pájaros de aquí de la zona el buruán el vallé el capsegrán todos son son nombres de pájaros pero nos atrevimos porque es muy fácil si nosotros tenemos una uva magnífica como podemos tener aquí en Altaleya y no tenemos un ataque de ninguna enfermedad trabajar sin sulfuroso y aplicando método champenoise pero variándolo con el método ancestral es un poco más complicado pero se logra un producto magnífico sin necesidad de utilizar para nada el sulfuroso o sea no hay ni un solo elemento fuera de zumo de uva en esas botellas y además aún expresa mucho más el carácter de terreno y el carácter de añada pero eso sí necesitamos una uva impecable porque si la uva ha tenido algún ataque o alguna enfermedad tendrá un problema de oxidación en botella terrible y cuando hablamos de paraje nosotros cuando salió el tema de paraje me acuerdo que Francisco González que entonces era el director técnico del consejo regulador dijo es que vosotros sois del cabo de paraje ¿por qué? porque estáis en una zona diferenciada con un suelo diferenciado etcétera etcétera en ese momento me parece que fuimos hasta 10 cabas de paraje que salimos al mercado éramos los únicos que salimos ecológicos en 2017 en 2017 ninguno de los cabas que se presentó en ese momento que tuviera el envejecimiento necesario para acceder al concepto paraje tenían derecho a ser ecológicos menos nosotros que habíamos apostado siempre por el tema y ahora estamos apostando muchísimo por el tema natural porque evidentemente tanto cuando hablamos de ecológico o como hablamos de natural hablamos de buenos vinos no estamos dispuestos a bebernos productos malos tenemos grandes vinos y hemos de buscar que estos grandes vinos además sean super sanos y ese es un camino en el cual nos hemos metido a tope es verdad que aparte de que eres muy deportista pádel piscina que me olvido pilates que me olvido José María no yo empecé jovencito a hacer de todo yo he sido medio medio bueno o medio malo en casi todos los deportes el que estaba de moda siempre hacía el que tocara en ese momento pero había jugado y sigo jugando porque yo particularmente creo que el equilibrio mental necesita un equilibrio físico importante por lo menos a mí me cuesta mucho trabajar mucho si no estoy físicamente en forma yo le he oído decir a mi padre que tú y Juan Carlos López de la calle sois de las personas más inteligentes que conoce y yo lo reitero cada vez que os conozco más con la edad esto me lo contaba mi padre que era músico luego se dedicó a más cosas y una vez le preguntaron al primer gran maestro de ajedrez español que era Pomal le preguntaron dijeron oiga esto de jugar al ajedrez desarrolla mucho la inteligencia y Pomal les dijo sí jugar al ajedrez desarrolla mucho la inteligencia para jugar al ajedrez quiero decir que el mundo del vino lo que requiere es dedicarte en cuerpo y alma a él o sea vivirlo como una forma de vida yo creo que es un pequeño arte como existen muchos artistas y artesanos que o vives las cosas en profundidad en el mundo del vino o realmente no tiene mucho interés para mí es decir hay que vivirlo hablar con uno puede ser del vino todo pero José María y a toda parte de vivirlo que has tenido a la mejor socia compañera de vida Cristina Guillén enfermera de formación luego tenéis esta tienda que empezasteis con los nuestros sallares con mi padre y tal tu familia nos ayudó muchísimo y se lo agradeceremos toda la vida no no y aparte nos llevamos muy bien todos pero pero tuvimos la inteligencia de dedicarnos al mismo sector porque Cristina era una magnífica enfermera que trabajaba en cuidados intensivos y tal y cuando nació Mireia decidimos montar una tienda para compartir más el sector ¿no? en una tienda hay un tema muy importante ¿no? porque los que elaboramos vino no los de Aleya los todos llega un momento que nos pasan dos cosas primero que estamos convencidos que hacemos el mejor vino del mundo y segundo que la gente no se entera de nada de vinos y por eso no nos llevan a hombros por la calle ¿no? entonces para evitar estos dos problemas si estás en una tienda ves realmente los inputs que te y el pulso notas por dónde va el sector y ya no tienes que pensar qué es lo que gustaría la gente sino que ya estás tan metido que ya tu pensamiento coincide con la realidad del vino y pruebas cosas magníficas que te ponen en tu sitio rápidamente que te dicen chico te queda mucho camino para llegar a este nivel o llegar a este otro o lo que sea perdona José María pero tú técnicamente eres de las personas más preparadas y a nivel de burbujas a nivel mundial técnicamente pocas cosas te pueden enseñar yo creo que tú puedes enseñar mucho más y sobre todo en el tema del orgánico de elaborar cava sin sulfurosos todo el selle de las haus eres muy pionero en todo esto lo que pasa que no te gusta presumir lo hago yo por ti pero realmente eres una eminencia en el tema bueno es un problema de tiempo ha pasado tanto tiempo que al final acabas aprendiendo de los múltiples errores cometidos yo digo si alguien me hace una consulta o he trabajado de consultor en diversas empresas digo lo que vamos a hacer no lo sé seguro lo que sé seguro es lo que no haremos porque ya sé que ha ido mal esto que ha ido mal aquello que tal igual pero finalmente lo divertido de nuestro sector es la gente con entusiasmo y que confía en técnicos que llevamos años de experiencia y vemos un poco por donde va por donde va el tema es muy bonito viajar a la Champaña viajar al Piedamonte viajar a Italia viajar a todas partes y contrastar con técnicos porque vemos que finalmente todos nos estamos o nos hemos hecho las mismas preguntas y en el mismo momento yo recuerdo una anécdota hace 10 años o así no me acuerdo más o menos un viaje a Australia fuimos a parar a un pueblo donde Dios perdió la alpargata o sea increíble y a una tienda de vinos o una cosa y había una chica y tenía una barrica allí abierta con unos orejos y le dije oye ¿qué estás haciendo? no estoy probando una cariñena en Australia sin sulfuroso o sea quiere decir que las cosas explotan al mismo tiempo en todas partes o sea tenemos un nivel de comunicación que explotan en todas partes cuando nosotros empezamos a elaborar los cabas cabas de alta lella sin sulfuroso me acuerdo que fuimos a a la Champaña con Tarlam con otras bodegas que tenemos contacto y realmente estaban en ese momento teniendo las mismas inquietudes o sea llega un momento que cuando llegas al ecológico dice bueno quiero ir más allá y seguimos haciendo cosas y ahora estamos un poco más allá estamos haciendo pruebas de cruces sexuales de las variedades para que volvamos a tener nuestras variedades macabé o charelo parellada etcétera que sean resistentes naturales a las enfermedades lo que hacían los campesinos tradicionales seleccionar del campo la planta que mejor resiste porque el problema es que cuando en el siglo XIX entró el mildio y el oidio la lucha que se hizo fue química empezamos a tirar productos químicos para evitar evitar las enfermedades y las mezclas sexuales que se hicieron fueron muy primarias fueron muy de primera generación bueno esto es un problema genético ¿no? y se abandonaron cuando realmente lo que hemos de lograr es que nuestros viñedos sean naturalmente resistentes como lo son los pinos como lo son los algarrobos como lo son los robles tal ¿no? porque cuando hablamos de que la viña es un producto típico del Mediterráneo natural no tiene mucho sentido que estemos pensando en tratamientos y tratamientos y tratamientos en cambio si llevamos más de 10 años seleccionando cepas para tener charregos macabeos y parelladas que no necesiten ningún tratamiento químico para elaborar uvas de calidad esto será lo próximo que llegará ya ya no porque el seguir de la chaus realmente ha sido una pasada y todo lo que lo que habéis hecho pero yo me acuerdo mira el famoso chat que nunca te llegó porque no te llamo José María pues yo busqué sino busagadetas te preguntaba a uno que cuando le llamaron me ha dicho que no sabía nada te preguntaba sobre qué libro nos había recomendado para aprender a hacer espumosos libros como tú pues no me acuerdo qué libro yo te recomendé uno ¿no? sí pero había un italiano que se llamaba Tomaset me parece que elaboraba muy bien no me acuerdo el nombre de cómo se llamaba pero yo lo que sí que recomiendo muchísimo muchísimo es leer muchos libros ojearlos aunque sea leerlos en diagonal porque a lo mejor de un tocho enorme sacas dos cosas geniales recuerdo yo un año que teníamos un problema con la variedad Mataró que nosotros le llamamos al monasterio le llamamos Mataró de mucha botritis y queríamos elaborar y entonces empezamos a consultar hasta que encontramos un libro de un suizo que eliminaba con calor el botritis ¿no? y lo hicimos es decir encuentras las cosas leyendo mucho estando muy al día y no teniendo ninguna pereza de estar al día en libros revistas y todo eso dice María pero aparte de todo lo técnico tú eres un gran lector de novelas usted leo Tomaset yo de novela también leo pero no me acuerdo de nada ya puedo terminar una y volver a empezarla tranquilamente porque la vivo mucho pero vaya tus libros los he leído todos digamos tenías que corregir y lo puedo decir hoy a lo mejor de todo un libro había tres cositas ligeramente discutibles discutibles no equivocadas gracias gracias esto que soy de letras pero hoy que llamaba a tu mujer para preparar la entrevista me he dicho ¿qué le pregunto? y me he dicho pregúntale que cuando se jubila y también quería hablar de la preparación de Mireia que ella sí que es de ciencias no como yo bueno nosotros con Cristina hemos tenido dos hijas Mireia y Georgina hemos tenido la suerte muy importante de poder adquirir tierra para elaborar vino que en este país es muy difícil porque la tierra es carísima y ellas han podido nacer en este mundo Mireia ha seguido rápidamente el tema Georgina está terminando un doctorado en farmacia y nutrición que lo termina a final de año pero Mireia tiene una preparación brutal porque es bióloga es máster en agricultura ecológica ha hecho gestión de empresa ha trabajado en California en bodega ha trabajado en ruiza en bodega y tiene un concepto muy distinto del mío del vino muy actual es una persona mucho más es más femenina es más organizada más racional más positiva y yo parto de una época más caótica que hacíamos las cosas sobre la marcha pero ella va a consolidar un proyecto familiar en Altarella porque está súper preparada para afrontar un reto que en el caso de una mujer no sé si se puede decir esto pero para mí es más difícil aún porque de una manera u otra siempre está el tema familiar un poco de peso hay que llevar un poquito más de mochila porque hasta ahora exige un poco más de mochila y yo en mi caso con Cristina con mi mujer pues me sentía más pájaro loco o sea más capaz de no tener responsabilidades y ella está asumiendo sus responsabilidades familiares y está asumiendo las responsabilidades lo que pasa que en este momento con la llegada de la pandemia y tal hemos hecho un reset todos y vamos a ver durante un par de años que nos viene si realmente volvemos a estabilizar el tema porque el sueño mío en el mundo del vino a mí me dicen pero ¿qué es lo que te gustaría hacer? Yo he elaborado en la champaña he elaborado en el bar en el Piedamonte he elaborado en todas partes me lo he pasado muy bien y he sufrido mucho porque da mucho miedo de elaborar vino pero si ahora me dijeran ¿qué te gustaría? pues a mí me gustaría poder ir a grandes restaurantes abrir una magnífica carta de vinos y escoger maravillosos vinos que hay en el mundo y degustarlos con amigos con familias etcétera esto es lo que yo considero el gran lujo que podemos tener las personas que disfrutamos del mundo del vino que esto es una cosa que está al alcance de todos el mundo del vino se divide en los que se fijan y los que no se fijan no entre los buenos y los malos hay que fijarse prestar atención prestar atención un poco cuando te gusta archivarlo un poco compararlo leer un poco y pasárselo muy bien nos encanta tu filosofía y escucha algo que ha salido por la prensa que has comprado por ahí algo por el PND bueno esto es otra historia en el año ochenta y tantos tu padre me vino y me dijo oye me han ofrecido una finca en el PND que está muy bien que está en el mejor sitio del PND y tal y cual y bueno y nos liamos la montamos luego cogimos de socio al Betinoya también se puso y como estos negocios como la viña no da dinero nunca da dinero finalmente tu padre y yo vendimos la participación que tuvimos hace siete o ocho años más o menos Pablo pero yo además coincidía con al Betinoya en el priorato que hacíamos el Massigneus que éramos dos entonces hicimos un trueque más o menos o sea yo les di la parte de Massigneus que era nuestra y ellos a cambio nos dieron las quince hectáreas en San Quintín en Mediona una maravilla de sitio maravilla estamos justo delante de donde labora el Espomoso Torres al lado de la Freixeneda donde queda el origen de la Freixeneda al lado de Canfeixas maravillosa y de momento está allí en stand-by en catalán decimos es un roc a la faixa es una piedra en la faixa guardada por si nos da un ataque y nos ponemos a elaborar allí o sea en el 1991 Alta Aleya es la primera bodega 100% ecológica en Aleya ya hemos dicho en 2006 el Bruan que fue el primer cava sin sulfuroso de todo el estado español en el 2017 cava de paraje cualificado dentro de un parque natural demuestras que haciendo cava naturales se pueden hacer cava muy premium y con reconocimiento internacional unas puntuaciones altísimas sí porque el cava no sé si la frase es correcta pero si lo elevamos a la categoría de gran vino el mundo lo reconoce el problema y la ventaja del cava es que hay cabas maravillosos a unos precios indecentes es decir súper bien de precio y son buenísimos son muy buenos entonces nosotros lo que hemos de hacer es cosas con personalidad dotarles de personalidad y en este camino está el cava de paraje que permite hablar de un terreno determinado de una forma de elaboración determinada con barrica sin barrica más tiempo además la nueva reglamentación que va a salir del cava va a definir perfectamente el origen de los viñedos del cava que es el punto que le faltaba al cava para ser un gran vino que es determinar de qué viñedos sale cada botella y todo esto evidentemente con un aval público con un ministerio de agricultura con una comunidad europea detrás etcétera etcétera controlándolo no un tema que cuatro amigos nos juntamos y decimos que lo hacemos muy bien sino que tenemos unos controles de fraudes del ministerio de agricultura yo he trabajado en muchísimas zonas y puedo asegurar sin sonrojarme que el control técnico más exhaustivo que he visto nunca es el del cava muy por encima de champagne del luar de piamonte de priorato de rioja de ribera y de todo que los otros no digo que no lo hagan bien que lo hagan bien pero el control del cava es brutalmente exhaustivo controla botella a botella es realmente un control que como consumidor yo estaría absolutamente tranquilo de tomar un producto como este porque el control es brutal absolutamente muy por encima de la media europea me encanta que tú que de química que aún no me has dicho tus secretos sabes que siempre estamos Lorenzo y yo a ver si nos explicas hacer los espumosos como tú aparte ahora que empiezas a hacer muchos cuántos tipos tienes cuántos tipos elaboras espumosos de cava solo de cava dentro de la de o cava haremos 10 o 12 o 15 más o menos hemos sacado un par de cosas nuevas ahora vamos a sacar una cosa que no puedo decir me parece me parece pero que va a ser muy divertida en navidad y luego decidimos hacer recuperar las botellas más antiguas del exeo nuestro desde el tope el año pasado sacamos la cosecha 2008 y el este año vamos a sacarla 2005 y nos queda la 2001 pero digo esta que se la ve en el día de mi funeral el 2001 porque es una añada maravillosa 2005 para mí fue la mejor añada en toda mi historia que había visto porque fue una añada tan fácil tan buena 2005 y de hecho ahora 15 años después vamos a sacar esta navidad solo 200 botellas que son las que tenemos pero es genial de hecho esto lo descubrimos gracias a Carlos el catador de la guía Peñín que catar productos digo oye esto lo tienes que identificar y sacar como elemento diferencial porque la gente pueda disfrutar este producto absolutamente genuino y luego pues hemos hecho cositas ahora estamos haciendo para como un poco de divertimento hemos hecho un petnat un petillán natural porque como nosotros trabajamos en sulfuroso hacer un método ancestral con menos burbuja es muy divertido como vino joven para beber como dicen en Francia el blu 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 o sea vino de trago largo hemos hecho también un orange wine que lo vamos a sacar ahora porque además fue muy divertido porque descubrimos el orange wine elaborando terminamos la elaboración en vasijas y tal de la panza lo pusimos en un depósito todo bien y de golpe se nos volvió naranja color naranja y empezamos a aterrorizarnos que había pasado que si teníamos cobre que si teníamos tal hasta que descubrimos que realmente era una evolución del color natural y del naranja hemos pasado al ámbar entonces son en Italia hablan más de vino ámbar en Georgia hablan más de orange wine en California hablan más de orange wine y también lo vamos a hacer o sea estamos siempre haciendo cosas porque finalmente el carácter técnico de laborador que he tenido yo pues impregna mucho la bodega somos muy buscadores de diferenciaciones yo siempre a mis alumnos les decía si en una bodega tenéis 30 depósitos aunque solo tengáis una variedad de uva terminada la vendimia tenéis que tener 30 vinos distintos porque uno los vendimiréis de día otros de noche uno maceraréis la piel uno lo harás a una temperatura otro lo harás con lías otro sin lías y la gracia y entonces cuando tengáis los 30 depósitos que de hecho en Altaleya es lo más divertido cuando terminamos vendimia más hacer la vendimia pero la vendimia se sufre bastante de nervios es cuando tienes todos los vinos en depósitos y empiezas a hacer las mezclas o decir realmente este es maravilloso va a barrica o lo guardo o lo dejo más sobre lías o lo meto en cemento o tal y cual este es el momento realmente más creativo porque toda la imaginación que has tenido sobre el producto la catas y entonces ves si realmente va por donde tú pensabas o qué otro vino te ayuda a ir en esa dirección bueno ¿es más difícil elaborar cava que cualquier otro vino o no? para ti para mí es más difícil elaborar un gran cava que un buen vino o sea hacer un cava estándar normalito está todo bastante matrizado ¿no? bastante o sea hay un protocolo que haciéndolo haces una cosa hombre tienes que tener una variedad capaz o sea no meter la pata pero de ahí subir el nivel a alto arriba de todo ahí sí que requiere muchísimo de hecho es lo que hablaba un poco ¿no? mi generación fuimos muy pasamos fácilmente de vinos de 3 y 4 sobre 10 a 7 u 8 pero pasar de 7 y 8 a 9 es una barbaridad cuesta una barbaridad porque hay que tener un terreno más u más la 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 ¿has llegado al 10? yo creo que el vino 10 son los momentos o sea hay un momento que abres una botella la degustas y la bebes y en ese momento aquello es un 10 porque te está dando una satisfacción maravillosa por el día por la compañía por lo que esperas por lo que tal ¿no? o sea el Cava además es uno de los productos que tiene variabilidad de botellas porque tiene un proceso de elaboración que pasa dentro de cada botella hay por poco que sea pero hay una variabilidad ¿no? y luego es un producto tan elegante tan fino tan sutil tan fresco que nuestro estado de ánimo nuestros sistemas gustativos lo que comemos la época del año etcétera etcétera produce una variación importante pero hay momentos que pruebas botellas que dices esto para mí es un 10 y esta 2005 que nos has contado esta uno y medio muy buena muy buena muy buena veremos en el momento en que nos la y con quien la bebamos pero es una botella que además yo creo que los vinos de precio esta es una botella que vale un precio tienen una gran ventaja que es la atención que la gente va a prestar cuando lo prueba o sea el factor precio para nosotros o sea hacer 200 botellas es una ruina las hagas como las hagas al precio que las hagas pero el posicionamiento de precio logras que el consumidor preste atención es decir bueno bueno esto que vale 100 euros pues a ver a ver a ver qué hay aquí en cambio a lo mejor hay un vino magnífico de 5 o 10 euros que pasa más desaparecido entonces el precio para mí tiene una gran ventaja porque logras que la gente te preste atención y disfrutemos mucho más y no es el caso solamente de Altaleya todos los cabas de nuestro país tienen unos precios maravillosos desde la gama más alta a la más baja y son absolutamente pedidos por los mercados internacionales cuando dicen cava de paraje a 50 euros nosotros el primer año ya vendimos un tender de 2.000 botellas de este en Finlandia es decir la gente los mercados internacionales son muy agradecidos para esto porque normalmente los compradores son gente que entiende muchísimo de vino sobre todo los nórdicos porque no elaboran entonces no tienen un prejuicio sobre lo que es bueno o lo que es malo no tienen un vino de su cuna y entonces te ponen en tu sitio rápidamente te dicen oiga usted no vale tanto vale cuánto y entonces esto es muy da mucha alegría cuando te valoran a un precio alto productos que aquí en el mercado nacional hay más storytelling la botella sucia o atada no sé lo que sea entonces cuela más cuela pero en los mercados internacionales estás solo ante el mundo y ahí te juzga la realidad que es muy bonita totalmente mira aquí tienes a Idrios que te dice saludos desde Pittsburgh y también dice Kiribati dice vaya crack el Josep María Josep María que te habían prometido ser breve y no lo he cumplido pero es que siempre nos cuentas cosas tan interesantes que es imposible no seguir aprendiendo de ti brinda conmigo hombre mil gracias Josep María Musagadetas a toda la familia de Altalella gracias a ti y a tu familia gracias nos vemos mañana con Deo Cava chao chao a tutti te gracias miren pasas miren miren me